Cooperativa Universitaria estará presente en la edición 2019 del Cadán Motor Show, brindando importantes oportunidades para sus socios. Una feria de vehículos cero kilómetros muy importante que se va a hacer en el Paseo de la Galería. Desde el 16 al 24 de noviembre, en los horarios de 10 a 22 horas, la cooperativa universitaria va a estar instalada con sus oficiales de crédito, coordinadores, supervisores, subgerentes, de tal forma a que los socios puedan acudir y puedan tener sus cero kilómetros en el momento en que eligen. Tenemos un plan especial de créditos al instante. Los socios de la cooperativa cuentan con líneas disponibles que pueden utilizarlo. Breve pausa y seguimos con más noticias.